Sin embargo, vuelvo a asistir, hago recordar que la anterior citación que vine, tampoco hubo quórum y solo había un congresista. Hoy día, recién creo que están llegando los congresistas y tampoco a estas horas hay quórum. Así que esa es la información que me ha dado mi abogado, el doctor Santiago Castañodí, por eso procedo ya a retirarme. No he tenido la suerte de encontrarme con la presidenta de la comisión, imagino que debe estar en actividades propias de su trabajo. Entonces voy a proceder a retirarme, no sin antes, como ya es mi costumbre, como ustedes ya me ven muy seguido en el Congreso, a responder las preguntas que ustedes quieran hacer, pero les pediría en orden para que todos puedan escuchar las preguntas y las respuestas. RPP Noticias declara el expresidente Ollante Humala, se le consulta en estos momentos sobre la conformación de una comisión especial que investigue actos contra los derechos humanos en la localidad de Madre Mía y también la muerte de Emerson Fasabi. Bueno, son dos temas distintos. En cuanto a las comisiones que se van formando, lo que yo veo, y es público, es que acá hay un proceso de linchamiento político a un ex jefe de Estado y a un gobierno. Hay que recordar que a mí no se me está investigando por problemas de la gestión. Es decir, es normal que al término de una gestión de gobierno se formen comisiones investigadoras y hay un proceso de investigar todos los actos de gobierno, eso es normal. Y eso se está dando, nosotros estamos dando la cara, estamos colaborando con todos los tipos de investigaciones que se están dando. Pero lo que se está tratando de judicializar es el origen, antes de ser gobierno, no la gestión de gobierno en la cual no pueden decir que ha habido corrupción en la construcción de la política social, en la construcción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en las compras y adquisiciones que hemos hecho y que justamente le han permitido al actual gobierno enfrentar el fenómeno del niño que ha sido muy duro este año para el país. También hemos denunciado en su momento que el gobierno estaba, el actual gobierno estaba mintiendo al país tratando de echar la culpa al anterior gobierno, es decir, a nosotros de la falta de previsiones, cuando los que no tomaron las previsiones para el niño ha sido el gobierno de Kuchinsky. Por otro lado, nosotros también tenemos que señalar que hemos hecho una gran cantidad de obras a nivel nacional y que esas obras están ahí, han sido hechas de manera transparentes, sin decretos de urgencia, ni mecanismos que podrían ser cuestionables. El día de ayer hemos visto también el tema de la exposición del ministro Vizcarra, en la cual, dicho sea, para tratar de integrar las preguntas, ahí hay unas mentiras flagrantes. Hoy día lo que se está tratando de vender es que el contrato del aeropuerto Chinchero era un mal contrato. Eso es mentira, y que lo demuestre en todo caso, porque esto lo está viendo la Contraloría. Justamente, este contrato bien hecho es lo que le permitía al gobierno, y le ha permitido al actual gobierno, rechazar los cierres, las propuestas de cierre financiero que presentó la empresa Cunturhuasi. Si no hubiera sido un buen contrato, no hubieran podido rechazar las pretensiones excesivas, exageradas y abusivas de Cunturhuasi. En segundo lugar, es otra mentira decir que no había topes en los intereses, en las tasas de interés. Había un tope, que era, si más no recuerdo, 7% que coincidió con los estimados internacionales y de la propia empresa Cunturhuasi. Entonces, sí había esos topes y la empresa los sabía. En tercer lugar, señalan de que no había plazos para la presentación del cierre financiero. Claro que había un plazo, y eso lo sabía la empresa, porque en el mismo contrato señala que para iniciar obras debe haber un plazo de 30 días antes de ser aprobado el cierre financiero. Muy bien. ¿Y cuál era la presión para que se apruebe el cierre financiero? Era de que estaba corriendo el plazo de la concesión. De la concesión, es decir, si la empresa no cumple en los plazos requeridos el cierre financiero y no empieza su obra, pues tendrá menos años de concesión y menos años de recuperación de su inversión y de utilidades. Bien, teníamos algunas declaraciones del expresidente Ollanta Humala, quien sostiene que esta mañana, bueno, él acudió a la Comisión de Defensa y dice que no ha habido coro una vez más, se está retirando del Congreso. Hemos escuchado además que él está diciendo que, pues, está colaborando con las investigaciones y que hay un proceso de linchamiento político. ¿Lo tenemos? Bien, volvemos al Congreso. Escuchemos. Y el nuevo gobierno pudo haber rescindido ese contrato y al día siguiente relanzar el contrato. Es mentira que tiene que esperar Cusco cuatro años más. Porque el CIADI, en el caso, en el caso de que la empresa nos hubiera llevado al CIADI, que era altamente improbable, porque en el mismo contrato había la cláusula de rescisión por parte del gobierno, por parte del Estado peruano, pues, eso no impide que se relanzara el proyecto. Son dos cosas distintas. Porque si no, ¿cómo entenderíamos que el actual gobierno dice que en nueve meses, bueno, eso lo ha dicho ya hace varios meses, va a relanzar el proyecto gasoducto, que es un proyecto más complejo porque va a incluir un rediseño. Y dice que para un proyecto más sencillo, como es un aeropuerto, requiere cuatro años. Entonces, lo que vemos ahí es una mala fe para tratar de poner las justas, legítimas aspiraciones del pueblo cusqueño por su aeropuerto, como un muro de contención frente a todos los cuestionamientos a este proyecto. Ahora, la adenda, al haberse firmado, ahora sí queda incorporada jurídicamente al contrato. Y eso, y eso sí debilita al Estado peruano. Porque el Estado peruano, al aceptar eso, ahora va en condiciones distintas a un posible denuncia en el CIADI. Ese es el problema que tiene. Y además, y además, se ha modificado, ¿no?, el concepto del contrato. El contrato era una asociación pública-privada en la cual básicamente o principalmente los riesgos lo asume el privado, no el Estado. Cuando hoy día el Estado va a asumir el financiamiento, no solamente de la obra, sino también del capital de trabajo, porque tiene que adelantar, gracias a la firma de esta bendita adenda, ahora tiene que adelantar 40 millones de dólares para obras que se van a empezar a construir de acá a dos años. Entonces, está asumiendo los riesgos, está también desnaturalizando una asociación pública-privada, la está pisoteando a la asociación pública-privada, y lo que está haciendo es, en la práctica, una obra pública sin concurso, porque se la está dando a dedo a una empresa que, como todos ustedes saben, hoy día su calificación es baja. Por lo tanto, por lo tanto, déjenme terminar, por favor, por lo tanto, los riesgos al final los está asumiendo el Estado y no el privado. Entonces, digo esto porque el día de ayer se han dicho una serie de mentiras, se ha tratado de utilizar las expectativas del pueblo cusqueño para frenar una sanción del Congreso, se ha tratado de echar la culpa al gobierno anterior diciendo que el contrato era malo y hemos tratado de mejorarlo con la adenda, y eso es al revés. Bien, ahora, pero para continuar la pregunta que me estaban haciendo, en el tema de la comisión, de la comisión que se está formando en el Congreso para investigar delitos de desapariciones, etcétera, yo quiero señalar lo siguiente, cuando el Congreso es una institución eminentemente política, cuando el Congreso pretende asumir investigaciones que han sido ya pasadas por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, y no por un mes, sino más de dos años, creo que más de tres años, evidentemente se va a politizar este tema. Y yo lamento porque acá se van a utilizar personas para tratar de politizar algo que no debe ser politizado. Yo me solidarizo con todas las víctimas de la guerra interna, de un bando como del otro bando, todos tienen derechos, pero nosotros queremos señalar lo siguiente, nosotros hemos colaborado permanentemente en las investigaciones y he sido absuelto por el Poder Judicial, el Ministerio Público. Es más, ni siquiera el Ministerio Público en su nivel superior acusó, menos en nivel supremo. Entonces, esto ha quedado claro, y no tengo ninguna responsabilidad en ese tema. Pero, además de esto, en el caso de que se abra algún tipo de investigación, como siempre lo he hecho, voy a colaborar con las investigaciones, porque soy una persona interesada en que se llegue a la verdad, y si hay alguna duda, que se aclare. Permítame una consulta. Hay nuevos testimonios que salen constantemente sobre este tema de las violaciones de derechos humanos, y que además están justamente identificándole a usted como el Capitán Carlos y el responsable de estas violaciones. ¿Cómo usted puede explicar eso? ¿Cómo toma eso? Ya he pasado por este proceso en el cual, si ustedes recuerdan, porque muchos de ustedes han acompañado el proceso en el año 2006 al 2009, me parece, y han habido este tipo de cosas, de testimonios, pero ha habido un proceso que se ha llevado en el Ministerio Público, donde todos esos testimonios que como hoy día han salido en prensa, han sido investigados, se llegó a una absolución. Entonces, yo entiendo que puede haber, puede haber a nivel también de medios de comunicación o de líderes de opinión, algunos que se creen fiscales supremos, jueces supremos, y que ya mediáticamente yo ya esté en la fase de juicio oral, pero yo les pediría que debemos respetar las instituciones que democráticamente hemos construido en el país, objetividad en el Ministerio Público, y independencia en el Poder Judicial, son dos conceptos que deben acompañar a estas instituciones y los líderes de opinión, los opinólogos, deben también respetar los procesos que se han venido dando, porque también, también podemos sentar un precedente funesto para toda la familia militar policial, que también ha pasado por estos temas y que hoy día también ellos pueden verse en una incertidumbre. En mi caso, estoy con la conciencia tranquila. He actuado conforme a ley. He sido uno de los pocos miembros del Ejército que ha señalado, inclusive hasta su pseudónimo. He colaborado en todo lo que he podido, en todas mis posibilidades y esto se resolvió. Nuevamente, repito, si se abriera un proceso, más allá de los temas jurídicos, siempre voy a estar dispuesto a colaborar. RPP Noticias, se le consulta ahora sobre el caso del señor Fasabi. Es, otra vez, entramos a lo mismo, ¿no? Politizar un tema en el cual a ese muchacho no se le va a dejar descansar. ¿No? Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y yo quisiera, no sé si Santiago tienes algo que agregar a mi respuesta. Perdón, vamos a terminar lo de Fasabi. Sí, simplemente para decirle que en el caso del señor Fasabi, ya el Ministerio Público a través del... Santiago Castañeda Uribe. ...estableció las causas de su muerte. Y esas justamente se debieron a una... a una pancreatitis y a un enema pulmonar. Entonces, no entendemos cómo este Poder del Estado, el Congreso de la República, con todos los temas pendientes que hay, como la reforma electoral, las modificaciones al Código Penal, al Código Civil, se quiere enfrascar un tema que le compete de manera exclusiva al Ministerio Público y al Poder Judicial. O sea, ¿qué cosa quiere ejecutar, realizar el Congreso de la República? ¿Qué quieren hacer las funciones de médico legista? Es más, en el Congreso pasado, como ustedes bien lo recordarán, la Comisión de Fiscalización investigó, se trajeron a los médicos, se explicó las causas de la muerte. Entonces, yo creo que esto explica justamente a una persecución, a un linchamiento político contra el expresidente Ollantumala y creo que en democracia no podemos utilizar justamente un Poder del Estado, una Comisión de Fiscalización o una Comisión Investidora para arrinconar a nuestros adversarios políticos. Los conflictos políticos se resuelven en las urnas y no a través de los poderes del Estado. Muy bien. Presidente Mala, ¿qué más de su nombre? ¿Se le dio a la placa? Se le consulta en estos momentos sobre la confirmación de Marcelo Odebrecht y el aporte a la campaña de Humala. ¿Perdón? ¿Odebrecht? Ah. ¿Qué ha aportado a otras campañas políticas? ¿Se termina de...? Sí, miren... ...que entregó tres millones de dólares directamente... ¿RPP Noticias en directo? No, no ha dicho eso. A ver, primero, hay una reserva del proceso, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que la última diligencia en la cual el señor Marcelo Odebrecht ha brindado una declaración ante los fiscales del caso y ante nuestros abogados, yo quiero señalar que creemos, estamos satisfechos que esas declaraciones cuando sean publicadas verán que fortalecen nuestra posición, lo que hemos dicho nosotros y además abre nuevas líneas de investigación sobre otros actores políticos y aclarar algo más y aclarar algo más que en nuestro caso es distinto al resto. A nosotros no nos... en la hipótesis del fiscal, a nosotros no se nos está investigando por coimas, por corrupción, a nosotros lo que se nos está investigando es por aportes a nuestra campaña electoral cuando todavía no era funcionario público. Se está investigando aportes de campaña que no tienen ninguna contraprestación, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros vamos a seguir con Nadine, vamos a seguir trabajando, colaborando con la justicia, estamos aquí y además de eso, ¿no? Yo creo que actuando con objetividad, con independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? Seguramente van a... lo que tienen que hacer es buscar las pruebas, ¿no? Buscar pruebas, ¿no? Buscar pruebas para demostrar sus hipótesis. Nosotros nos ratificamos, nosotros nos ratificamos que lo que ha señalado el señor Barata no es cierto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué actores políticos se refieren? Los que están saliendo en redes, ¿no? Justamente lo que usted me dijo. Bueno, eso, bueno, es una, es una, yo no puedo comentar la, la, las declaraciones más si no he estado ahí, pero ya ustedes, creo que en la prensa ya han salido nuevas, nuevos actores políticos y por lo tanto yo me imagino que se iniciarán las investigaciones correspondientes para saber si eran, en esos casos están hablando de qué, ¿no? Entonces lo que podemos deducir es que no le quita el sueño estas adversidades. Para nada. Muchas gracias. Bueno, se retira entonces el expresidente de Allanta Humala Tazo venía a la comisión de defensa pero hasta el momento no ha sido invitado a ingresar a la sala respectiva y se retira, repito, por la inasistencia de sus integrantes. Adelante, estudios.